de una empresa que está regulada con la propaganda electoral y ahí si yo le doy la razón al ayuntamiento no conozco es lo que leí en algunos medios de comunicación tengo que conocer a detalle el acuerdo creo que está circulando ahora en comisiones que va a ser sometido a consideración del cabildo ya fue sometido a consideración del cabildo ¿ya ha favorado? ah bueno, hay que ver la publicación para que nos podamos nosotros empapar pero de saque digamos que yo si creo que es necesario acotar lo que es propaganda personalizada promoción electoral y lo que tiene que ver con bienes del dominio público y bienes del dominio privado ¡Gracias! ¡Gracias!